Oiga maestro tapicero Póngale resortes nuevos Esponjitas de colores A este viejo corazón Oiga maestro tapicero Quiero un forro de esperanzas Clávitos que inyecten calma A este viejo corazón Será que puede su paciencia Será cirugía de madera Será con mi humana condición Será que puede su constancia Será mano con la piel Y atarra será Con mi eterna decepción Arregle, arregle Este mi viejo corazón Arregle, arregle Este mi viejo corazón Oiga maestro tapicero Desenrule mis adentros Hace rinzón los lamentos De este viejo corazón Oiga maestro tapicero Me barnizas con ungüentos Me barnizas con ungüentos Saque brillo al blader seco De este viejo corazón Será que puede el ojo de águila Será Los rumores de su alma Será Con eclipses de neón Será que puede aquel silbido Será Su rodilla la inspectora Será Con arterias de fogón Arregle, arregle Este mi viejo corazón Arregle, arregle Este mi viejo corazón Oiga maestro tapicero Lige pronto las injurias Salivita en mis contornos Haga trizas la amargura No me importa el presupuesto Si restaura la emoción No me importa el presupuesto Si restaura la emoción Arregle, arregle Este mi viejo corazón Arregle, arregle Este mi viejo corazón Arregle, arregle Arregle, arregle Arregle, arregle Arregle, arregle 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 Arregle